Si estamos aquí por Ti, Jesús, y queremos más de Ti, necesitamos más de Ti, entonces ven, ven. Oh Señor, yo siento Tu Espíritu, yo siento Tu presencia, yo siento Tu Espíritu, yo siento Tu presencia, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, una vez más, Dios está, Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, una vez más, Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, A ver una vez más, el Espíritu El Espíritu de Dios está en este lugar Eso es, el Espíritu El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete Muévete en mí Muévete en mí Toca Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en el Espíritu El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Una vez más Una vez más cántenlo El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está aquí Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios Muévete en el Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Santo, Santo, Santo Mi corazón Que adora Mi corazón Mi corazón Sabe decir Santo eres tú Santo eres tú Santo, Santo, Santo Santo, Santo Eso es mi corazón Mi corazón Te adora Cada día Cada día Mi corazón Mi corazón Sabe decir Santo eres tú Una vez más Canta el Santo Aleluya 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 Santo, Santo, Santo Santo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Sabe de sí Sabe de sí Santo Eres tú Sato Sato Eres tú Santo Eres tú Santo Eres tú Eres tú Sabe de sí 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 Sabe de sí